El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que Emiliano García Paje no se atreve a ir al Palacio de la Moncloa a pelear de verdad con Pedro Sánchez por la región. Y es que Paje no se atreve a enfrentarse a Moncloa de verdad. Le gusta dejarlo en titulares de medios de comunicación, eso lo hace estupendamente, pero no se atreve a ir de verdad a Moncloa a pelear. No lo ha hecho por el agua, no lo ha hecho por la financiación, no lo hace por el AVE. Paje habla mucho, pero actúa poco. ¿Cuántas reuniones han visto ustedes de Paje en la Moncloa? ¿Cuántas veces han ido a ver, han visto a Paje, perdón, estar sentado en el Palacio de la Moncloa enfrentándose a Pedro Sánchez? Trata de desviar la atención, trata de hablar de muchas cosas, trata de contar que todo parece que va bien para disimular la realidad. Y la realidad es que ayer conocíamos un nuevo informe, en este caso el de Funcas. Pero cada informe que sale desde el punto de vista económico es igual. Ayer el de Funcas decía que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que menos va a recuperar su crecimiento económico de España. Por ello Núñez ha preguntado a Paje qué problema tiene para debatir con él en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre el modelo fiscal más adecuado para la comunidad autónoma, al tiempo que ha incidido en que ayer la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba que deflactará el IRPF en su región y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba una nueva bajada de impuestos de mil millones de euros, que se suma a las reducciones que ha llevado a cabo durante esta legislatura. El líder del Partido Popular ha señalado que ambas comunidades autónomas, bajando impuestos, generan empleo, mejoran el crecimiento económico y lideran la recuperación económica. Y mientras tanto, Castilla-La Mancha se aleja más de esta brecha. ¿Qué problema tiene Paje con que el jefe de los socialistas y el jefe del Partido Popular, las dos únicas personas que hoy pueden presidir la comunidad autónoma, una que la hace y otra que lo hará dentro de un año, pero las dos únicas personas que pueden presidir la comunidad autónoma, Paje y yo mismo, ¿qué problema tiene en que podamos debatir sobre el modelo fiscal? Ayuso anunciaba ayer que va a deflactar el IRPF. Juanma Moreno anunciaba una bajada de impuestos de mil millones de euros en Andalucía, que se suma a lo que ya lleva bajándolo esta legislatura. Ambas comunidades autónomas, Madrid y Andalucía, bajando impuestos, están generando empleo, mejorando el crecimiento económico y liderando la recuperación económica de las comunidades autónomas. De otro lado, el presidente regional del Partido Popular ha recordado que ayer Paje visitó Talavera de la Reina para decir que va a iniciar los trámites de la alta velocidad en la localidad, algo que, como señala Núñez, ya hizo hace más de 20 años, ya que hay publicaciones periodísticas de Paje en Talavera con foto y titular hablando de este asunto. Ayer venía el líder de los socialistas, el jefe del gobierno, Pajea Talavera, y hablaba de que va a iniciar los trámites de la alta velocidad en Talavera. Hace más de 20 años ya hay publicaciones periodísticas de Paje en Talavera, con su fotografía y su titular, publicaciones que han hecho compañeros de los medios de comunicación hace 20 años, hablando de los inicios de la alta velocidad en Talavera de la Reina. O ir a Paje, hablar 20 años después de que va a iniciar lo que ya prometió hace 20 años, es cuando menos bochornoso y estoy convencido que avergüenza a cualquier Talaverano.